hola bienvenidos hoy nos encontramos en el distrito de miraflores una vez más bastante cerca del límite con el distrito de barranco a nuestra mano izquierda se encuentra la avenida armendariz allá al frente podemos apreciar el puente vehicular que comunica el distrito de miraflores con el distrito de barranco a nuestra mano derecha un puente que data de hace ya varias décadas y aquí a nuestra mano derecha se encuentra la quebrada de armendariz uno de los principales accesos al circuito de playas de la costa verde bueno hoy es último día del mes de octubre estamos finalizando ya el décimo mes del año 2024 y hoy estamos en este punto de la ciudad de lima porque vamos a hacer un recorrido por el parque bicentenario para contemplar un poco de los avances del ensamblaje del nuevo puente que conectará los distritos de miraflores y barranco como parte del corredor turístico que se viene implementando así que los invito a acompañarme en este recorrido a pie bueno ya está soleando tenemos un poco de suerte cuando está soleando evidentemente la imagen se ve mucho mejor ahí vemos la quebrada de armendariz hay bastante tráfico con dirección hacia el circuito de playas ahora mismo aparentemente está pasando una ambulancia también aparentemente por el puente y bueno vamos a ir por esta senda peatonal un poco más adelante vamos a poder contemplar el avance en el ensamblaje del nuevo puente bien hace ya algunos días se izaron las grúas para poder ensamblar los arcos del puente los arcos estructurales que soportarán esa nueva infraestructura para peatones y para ciclistas que sin duda será un nuevo icono de la ciudad de limbo una vez que esté culminado al de la mano izquierda podemos contemplar el acceso hacia la costa verde y allí al fondo podemos contemplar uno de los arcos ya instalados vamos a ir por allí para poder contemplar un poco más de cerca cómo va la situación del ensamblaje del nuevo puente bueno hay bastante tráfico con dirección hacia el circuito de playas aparentemente es debido a que se han clausurado algunos carriles aquí en la quebrada de cuatro carriles aparentemente pasa a ser a sólo un carril hay todo un cuello de botella y bueno ese es el motivo del tráfico en esta zona vamos contemplando ahí uno de los arcos en proceso de ensamblaje del nuevo puente bicentenario también denominado nuevo puente que conectará miraflores y barranco el malecón paul harris con el malecón armendariz en miraflores bueno estamos en este parque bicentenario inaugurado hace ya unos tres años un parque bastante bonito y que ya en unos meses se complementará con el futuro puente con el futuro puente que conectará los malecones de miraflores y barranco bien aquí a la mano derecha se encuentran los edificios residenciales que tienen vista hacia el malecón armendariz estamos a la altura de un descanso donde hay una bifurcación un camino a la mano derecha y un camino a la mano izquierda vamos a ir por él de la mano izquierda para poder descender hacia la quebrada de armendariz vemos ahí esa gran grúa que se ha instalado para poder ensamblar el puente y vemos ahí la quebrada de armendariz un carril por sentido solamente está habilitado en estos momentos son aproximadamente las dos de la tarde el tráfico es bastante denso con dirección al circuito de playas y bueno evidentemente debe haber también tráfico en el sentido contrario a partir de donde culmina el movimiento en la costa verde allí a la mano izquierda vemos el malecón de barranco y el acantilado del lado del barranco que ojalá más adelante se ha intervenido también para que luzca igual de verde como luce el lado de miraflores y bueno descendemos por esta escalinata con dirección al nivel de la cobrada bueno si conducen evidentemente lo más recomendable es evitar esta ruta posiblemente tomar rutas alternas bueno no hay muchas rutas alternas en realidad para poder acceder a la costa verde la bajada más cercana es la bajada alta que está en miraflores que proviene de la avenida diagonal una bajada también un tanto estrecha dos carriles por sentido y por el lado de la izquierda bueno la siguiente bajada ya está en chorrillos así que no hay muchas opciones bueno sólo queda tomar las precauciones del caso entonces vamos con dirección a la quebrada allá al fondo vemos el edificio de la universidad de ingeniería y tecnología más conocida como la UTEC un edificio con un estilo arquitectónico brutalista concreto expuesto fue ganador de un premio de arquitectura hace algunos años bastante curioso ese edificio y bueno actualmente se viene construyendo su ampliación en el lado trasero en el lado que da hacia la avenida paseo de la república bien llegamos entonces al nivel de la quebrada de armendariz vemos ahí el tráfico con dirección al circuito de playas vemos que algunos vehículos ocupan la verma eso está prohibido evidentemente y bien allá al fondo vemos ya con un poco más de cercanía uno de los arcos del futuro puente ya instalado con esa gran grúa ahí al medio aparentemente no hay pase peatonal únicamente pase vehicular y bien ahí vemos además personal de la municipalidad de miraflores orientando a los conductores aquí como decíamos se reduce a sólo un carril por sentido bueno vamos a ver si nos permiten ingresar bueno aparentemente sí está habilitado el acceso peatonal allá al frente se encuentra la obra del puente uno de los arcos ya está casi ensamblado y bueno seguramente que aproximadamente comenzará con el ensamblaje del otro arco el arco mellizo son los arcos que soportarán la estructura de este gran puente bueno aquí a la derecha está una trocha seguramente para acceso de la maquinaria pesada esta es la vista entonces del futuro puente bicentenario del corredor turístico entre miraflores y barranco muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido si les gustó les invito a darle like y a suscribirse al canal de youtube nos estamos viendo en un próximo vídeo cuídense y hasta la próxima nos vemos